¿Cómo tener más confianza y seguridad en mí mismo para luego pasarlo a mi vida social? Esta pregunta me llegó por WhatsApp y voy a responderla de una forma muy precisa y también con un hábito que te va a cambiar la vida. Y empezamos. Con justa razón digo que este hábito que te compartiré al final te puede cambiar la vida porque lo hizo conmigo, con mis alumnos y con la gente que mis alumnos también compartió esta información. Te recomiendo altamente que lo pongas en práctica y te des el permiso para hacerlo. Ahora empecemos. Primero entendamos que es confianza, entendamos que es seguridad. Vamos a ponerlo simple. Confianza tiene que ver más con uno mismo, con su habilidad y su destreza. Y la seguridad tiene que ver con tu capacidad justamente para poder lidiar con el tema de los problemas. Con lo que pueda ponerte en peligro en pocas palabras. Bien, entonces cuando entendemos eso ya podemos saber y podemos justamente tener estrategias y tácticas más precisas para cada cosa, ¿no es cierto? Empecemos con el tema de la confianza. Es algo muy simple, amigo mío. Primero es reconocer el valor personal que ya tienes. Esa es la confianza que ya haya ocurrido, ¿no es cierto? Por ejemplo, usamos esta frase, ¿no? Sí, conversa con esta, que ya haya confianza y puedan pasar a un segundo plano o a una siguiente etapa, ¿no? Justamente, ¿por qué tema confianza? Porque ya es como que familiar. Entonces la pregunta es, ¿qué aspectos positivos en tu vida te son familiares? Por ejemplo, yo puedo decir el tema de hacer nuevos amigos o el tema de repente de hablar que me gusta hablar o el tema de leer que me gusta. Me suena familiar. Tengo confianza en esas áreas. Si tú quieres ser más social, fíjate qué habilidades tienes que puedan directa o indirectamente ayudarte a ser más social. El tener más amigos, el organizar fiestas, entre otras cosas. La idea está en que tú reconozcas el valor que tú ya tienes. Se te da por ser generoso, se te da por ser amable, se te da por dar buenos consejos, se te da por saber escuchar a las personas, que es importantísimo. Es una habilidad muy importante, aunque no lo creas. Poca, valorada, pero es altamente buena. Y disculpen por el audio, por todo ese ruido. Eso es lo que tú tienes que aprender a reconocer en ti. Ahora, esto no va a servir tanto si tu autoestima está baja. Si ves que te cuesta, es porque tu autoestima está baja. Tú ya tienes. Si yo conversara contigo en persona, una videollamada o lo que sea, automáticamente podrías estar reconociendo cualidades tuyas buenas, positivas. Sin embargo, si tú mismo no lo puedes reconocer, es tan simple como una autoestima baja. Así que sería importante que puedas darle tiempo a ello. Siguiente está en el tema de repetir escenas, vivencias de tus mejores momentos. Respecto a tu vida social. Primero reconoces cualidades tuyas. Luego comienzas a pensar, a recordar en qué momentos se te fue muy bien, independientemente de la edad. Porque muy probablemente, no sé cómo sería tu historia, pero muy probablemente sea como el de un alumno que toda su vida la pasó trabajando por temas X. Fueron temas complicados y desde los 14, 15 años empezó a trabajar y no paró hasta los 20 y tantos. Entonces, ¿qué ocurre? Que son casos especiales, claro que sí. Y por eso justamente nos vamos hasta ese extremo. Sin embargo, puedes ver que a partir o antes de los 14 años, a partir de los 5 que uno no tiene memoria, puedes recordar que hubo buenos momentos. Justamente eso puedes tú rescatarlo en este caso. Si tienes buenos momentos en otras áreas de tu vida, siendo social, pues reconocelos. Si es posible, que es importante, tenga un diario o como si fuera un registro de todo ello. Porque el que tú pongas tu atención ahí, va a expandir esta área. Va a ayudarte a generar más confianza. Y permitirte que al final, justamente para esto sirva la confianza, permitirte ser más social. Permitirte conocer a más personas. Permitirte sentirte más fluido. Eso justamente es lo que queremos llegar con el tema de hacer un registro. Así que paso uno, justamente es reconoce valor en ti. Paso dos. Repite o revive escenas donde tú hayas sido socialmente hábil. Así de simple. Y por último, para terminar este podcast muy preciso, hablemos del hábito. ¿Cuál es el hábito? Este hábito solo lo vas a valorar si tú realmente tienes la decisión y la determinación de querer mejorar tu vida social. Y es, invita amigos a salir. Amigos o amigas. Independientemente del sexo. Porque tienes que aprender a relacionarte. Tienes que aprender a valorar justamente tu aspecto social, tu vida social. Tienes que aprender a reconocerlo. Tienes que aprender a disfrutarlo. Pero si tú no sabes disfrutar un momento con un amigo, menos lo puedes hacer con una mujer. Porque digamos que está el peso de querer agradarla en un inicio. O el peso de cómo lidiar con esta interacción. Entonces es mejor que vayas practicando y valores esta área de tu vida, el aspecto social. Y vayas invirtiendo. Invierte dinero para invitar a una persona a comer. De repente para ir a tal lugar. Para saber cómo tienes que vestir. Para pedir una percepción. Ir digamos sacando estas pepitas de valor. Diciendo qué perciben a primera instancia de ti. Para saber qué es justamente lo que tú comunicas. Y todo esto te va a servir enormemente. Además de que te abre otras puertas. Porque conocer nueva gente. Generar nuevos vínculos. Te abre nuevas oportunidades. Y eso es justamente lo que también queremos crecer. En otros aspectos de nuestra vida. Y por ello te recomiendo mucho. En que tú puedas sembrar ese hábito. Este hábito yo también lo tengo. Y es muy curioso porque ahora que estoy en otro país. En otro lugar que no conozco. Las puertas también empiezan a abrirse. Y el círculo social se espante automáticamente rápido. Y yo quiero también esto para ti. Que puedas practicarlo. Es tan simple. Y al mismo tiempo tan difícil de creer. Que estos tres tips. O estos tres puntos. Puedan hacer que tu vida realmente cambie. Y es que no hace falta un curso complejo. Para que tú puedas cambiar. O un programa complejo. Solo una idea. Que te haga ver el mundo diferente. Y empezar a actuar diferente. Así que espero que te ayude esto. También a la persona que me preguntó por ello. Javier. Un saludo. Y realmente espero que te pueda conmover. Que te pueda mover. Y tener resultados diferentes. Hasta un siguiente podcast. Un gran abrazo. Se despide Arnold y Johnny. Chau chau amigos. Un saludo.